afrodita de pierre louis o sea miren lo que es este libro o sea sin dudas es uno de mis libros más lindos que tengo y yo les cuento que esto nada más me salió dos mil pesos más envío por mercado libre entonces la verdad tipo cuando me pasan estas cosas digo la vida es maravillosa y vale totalmente la pena vivirla porque o sea quien no querría tener este libro en su biblioteca totalmente fascinada pero no es solo que es un libro absolutamente bello y hermoso por fuera sino que también es bello y hermoso por dentro que es lo más importante siempre lo adentro no no este libro me voló la cabeza como yo ya les conté para mí es una mezcla de la hija de keops de la iseka con venus in first o la venus de las pieles de mazoc que son dos libros que a mí me encantan o sea estamos hablando de la iseka y la venus de las pieles que es uno de mis libros favoritos de toda la vida